Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que mi mente de mi alma separa Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio ahí Y vas allá En tu inconsciencia de esta forma tan absurda Y ver a diario como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer Más en tu juego Haré de todo mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te vuelva a recordar Para toda la gente de México ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! En tu inconsciencia de esta forma tan absurda Te veré Te veré a diario como echas a la basura Mi corazón Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer Más en tu juego Más en tu amor Haré de todo mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te vuelva a recordar Ya no te vuelva a recordar Ya no te vuelva a recordar Ya no te vuelva a recordar